Hoy voy a buscar mi lugar en el dial El programa ya empezó, se conectó Voy a escuchar, ¿cuál es tu rock? Ya se conectó, ¿cuál es tu rock? Algo pide interior, un sonido, una voz Voy a escuchar, ¿cuál es tu rock? En para vos, ¿cuál es tu rock? Enchufe la radio a mi razón, que cual dice mi palpitación Algo nuevo está por comenzar Diferente, supersensorial Todos dicen, todos saben Quién se anima a vivir Un acorde, una voz Y un sonido que libera las mentes Ya comenzó, ¿cuál es tu rock? Se conectó Ya comenzó, ¿cuál es tu rock? Estamos sobre tu ciudad Vinimos para quedarnos Obsesionados por saber ¿Cuál es tu rock? ¿Cómo va? Acá comienza ¿Cuál es tu rock? Como todos los martes de 20 a 22 horas Te vamos a estar acompañando acá en Sindial Radio www.sindialradio.com.ar O si lo preferís, te bajás la aplicación TuneIn a tu celular Y buscás Sindial Radio para acompañarte a donde vos vayas Quien te habla en la conducción Te vamos a estar acompañando hoy con un muy lindo programa Nos visitan dos bandas Va a estar la banda Ceres Y Chiara Zico Además te vamos a hablar un poco de la cobertura del show que dio Kiss en Vélez Vamos a hablar de la cobertura que hicimos al señor Rubén Gaitán El día sábado que estuvo espectacular Nos podés seguir en las redes sociales En Facebook ¿Cuál es tu rock? Consigna y interrogación al final O Facebook También nos podés seguir en Twitter Y en nuestro canal de YouTube Tenés toda la cobertura de los shows Los programas que vamos teniendo de ¿Cuál es tu rock? Los vamos filmando y los vamos subiendo Para que vos los puedas disfrutar cuando gustes El canal de YouTube es Sonia Funes o Sonia F. Alan Te voy a decir los lugares para salir a rockear 24 de abril Bigger va a estar tocando en Santana Bar Presidente Perón Ex Gaona 414 Ramos Mejía Orcas Helker Y Jerico Van a estar el 25 de abril Abre en puerta a las 17 horas En el Teatro Flores Avenida Rivadavia 7806 Este maldito whisky este Que yo se me va a matar Bass Room Va a estar el 25 de abril en el Auditorio Oeste Avenida Rivadavia 17.230 Aedo Y el 30 de abril Nuestros amigos de Falsa Cubana Van a estar en la Trastienda Club Valcarce 460 Capital Estos fueron los lugares para salir a rockear Y como te conté en la presentación Estuvimos en Vélez El día jueves Porque tocó Kiss La verdad que Como siempre La banda te da un show espectacular Todo su show Kiss es Kiss Y toda la parafarnalia Que ellos tienen En la puesta en escena Juegos artificiales Bueno Del violero salían Destellos De la punta de la viola La típica transformación De Gene Simmons En Demonio Cuando sale sangre de su boca Y se eleva Y canta desde El techo del escenario No hay como que darle a eso Igual que Paul Stanley Cruzando desde Lo que es El escenario Hacia la Torre de Luces Donde había un mini escenario Con un arnés Cruzó volando Por arriba del público Y cantó sus temas Dos o tres temas Desde esa Torre de Luces En su escenario La verdad Estuvo Espectacular Y el día sábado Cubrí el show Del señor Rubén Caitán A quien agradecemos Enormemente Por tenernos siempre presente A Cualestor Rock En sus shows Y también fue un show Impresionante Fue en San Telmo En el bar El Bardo Con unos invitados De lujo Más allá de que su banda Es Buenísima Buenísima Con el señor Ricardo Facio en Bajo Sol Baza en Viola Santi Sánchez en Batería Gonzalo Chegaray Está en el Saxo La verdad Una banda espectacular Pero Como si esto fuera poco Se dio el lujo De tener unos invitados Impresionantes El señor Sarcófago Y el señor Roy Quiroga Que son ex ratones paranoicos Arito Rodríguez El señor Leo Rafa De Jóvenes por Dioselos Que es el bajista Y el señor Ferpita De Heroicos Sobrevivientes Dieron un show Impresionante Abrió la noche La banda Bocadoble Y Segrito Tocó La banda El Puerco Todo esto Que te estoy contando Porque Si vos te lo perdiste O si fuiste Y lo querés volver a ver Está en nuestro canal De Youtube Hicimos toda la cobertura Subimos las fotos Al Face Unas fotos muy lindas Sacamos aéreas Impresionante Y la firmación También fue aérea Tenemos todos los videos subidos Y el fin de semana Vamos a seguir subiendo más Porque son un montón La verdad Le agradecemos Convocarnos Le agradecemos El tremendo show Que dieron La verdad Chapo Entonces ahora te invito A ver la pauta publicitaria Y seguidito La nota El señor Rubén Gaitán Y el tema Se mueve Animal Comunicate con nosotros Hacé conocer tu negocio Publicita En Cuál es tu rock Te estamos esperando Anota este número 153 35 12 426 Llámanos O escribinos a Cuál es tu rock Cuál es tu rock Arroba Arroba Cindialradio Punto com Punto ar Este es el mejor momento Mostranos Cuál es tu rock Llegó Magacine La revista digital gratuita Para la difusión del underground sudamericano Notas exclusivas Clínicas Cobertura de shows Y todas las novedades del metal Suscribite en www.maga-cine.com.ar Magacine Donde vive El verdadero metal Leonardo Citeros Ilustraciones Diseños de tapa y contratapas de CDs Libros de álbum Diseños para tickets Parches Remeras Y retratos digitales de bandas Contactanos al 155-26-18-33-8 O por Facebook Nos encontrás como Leonardo Citeros Ilustraciones Hola, soy Mayra Y te invito a conocer la ropa Priscila Rock Priscila Rock Ropa del palo Diseños exclusivos en remeras Busos, camperas Vestidos, calzas Y accesorios Conocé toda la pincha Priscila La que usa las rockeras con estilo Priscila Rock Encontrarnos en Facebook O mirá todas las colecciones en estilo PriscilaRock.blogspot.com Tenemos línea infantil y puntos de venta en todo el país Priscila Rock Marca la diferencia Cámara GESEL La banda under del momento Está presentando su segundo disco Supervivir Una experiencia de fusión rock Y electrónica de vanguardia Contactate y escucharos por Facebook Twitter Bandcamp Y Soundcloud Cámara GESEL Querida Sonia Muchas gracias por haber venido hoy al show Impresionante Pero quiero que filme este número ¿Puede filmarlo? 14 el borracho Así es como estoy quedando esta noche Así que por favor arranquemos la nota Rápido Dígame Pregúnteme Sonia Primero te quiero agradecer Por habernos convocado de vuelta Para cubrir tu show Para nosotros Es un placer Tremenda fecha la de hoy Muy buena La verdad que con muchos invitados de lujo La banda como siempre Sonó como los dioses Y estuvieron muchos invitados Como decía recién Ahí está Estuvo Ferpita Ayúdame Sarco Roy Compañero de ruta de Ratones Paranoicos Gastón de Almas Rodantes Una banda que viene apuntando increíblemente en el oeste Y bueno Un nuevo compañero que he conocido hace poco El señor Leo Rafa De Los Jóvenes por Dios Bien Tremendo show Nosotros vamos a estar subiendo en las redes sociales Toda la afirmación que hicimos Pero contame que se viene ahora para Rubén Gaitán Bueno Se viene un show en La Plata con la Suburbana Blues Se viene quizás alguna show con los jóvenes Se viene un show en un Irish Bar Que no sé que Roy me llamó Me dijo Así que posiblemente Y se viene Lo más importante es Seguir produciendo el disco Estamos haciendo la preproducción del disco Y ver si lo podemos grabar en San Luis ¿En San Luis? En San Luis El disco Balague Y bueno Es una escuela de rock solamente de chicos Ah buenísimo Y hacen todo rock and roll Y bueno Me pidieron que les componga un tema Entonces compuse un tema para ellos Que fue uno de los que tocamos esta noche Uno de los que tocó Arito Rodríguez Estuvo de invitado Por favor Uno de los mejores guitarristas de aquí Y bueno Lo compuse Y lo fuimos a grabar A la Casa de la Música Buenísimo Es uno de los estudios Mejores de Y cuando pensás que ese disco Va a estar dando la luz Pero antes del fin de año Antes del fin de año Sí Lo que pasa es que siempre lo postergamos Porque como estoy tocando Voy Vengo Bueno A principios de año Dije bueno Me voy a poner Vamos con el disco Nos concentramos Me llaman los chicos de Jóvenes por Dios Cero De Colo Grimaldi Vamos Toti Maestro se viene Y bueno Una girita Para Entre Ríos Y el Cosquín Y aparte también estuviste vos de gira Por el sur Por el norte Por el norte Catamarca Catamarca Estuvimos Estuve haciendo ahí Jacobino Bar Y Huicas Una disco Que es al aire libre En el medio de la montaña Desde arriba se ve todo Un placer El Valle de Catamarca No, increíble Increíble Por suerte nos tocó un buen día Y bueno Estuvimos ahí haciendo Algunos covers Y disfrutando de la noche Y como siempre En las redes sociales tuyas Podemos tener todas las fechas Que se van presentando Para poder seguirte Pueden tener todo ahí En Rubengaitán Punto com Punto ar En Gaitán Rubén En ¿El pajarito cómo es? Twitter Twitter Ahí está En Twitter Roca Vieja Rubén Gaitán R-O-C-K-A Roca Vieja Rubén Gaitán Es el Facebook ¿Sí? Roca Vieja 2 Tienen que buscar Porque ya Roca Vieja está Está dorado Ya está Ya está Ya fue Bajamos 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 Uno Encontramos algunos de esos Que no tienen cara Sí Que son la imagen nada más Entonces decimos Este muchacho ya no está más Lo eliminamos para que pueda ingresar la gente Y avisarle Que entre a Roca Vieja 2 Buenísimo Buenísimo Te agradezco un montón La verdad que el show fue tremendo Felicitaciones Por favor Contame cómo fue armar esta fecha Bueno Armar esta fecha Estuvimos bueno Con Nati Que se encarga de toda la parte De prensa Y de Y de organización Así que bueno Estuvimos haciendo las invitaciones A la gente Y haciendo Todo Voy a saludar Perdón Señor Nos vemos Volvés Este Y Y bueno Organizando toda esta semana Y la verdad que Que fue bastante divertido Divertido Pero cómo hiciste Para convocar tanta gente Grosa Como la que convocaron Hasta hoy Para que te acompañen No Son Son amigos Gente que Le ponemos ahí Quiere venir Yo humildemente Desde Mi lugar Trato de que De compartir un momento Compartir un momento Y así vinieron Y disfrutaron Me gusta ser un buen anfitrión Y lo es La verdad que fue una fecha impresionante Así que estuvieron Espero que hayan estado cómodos Y que hayan disfrutado Fue tremenda fecha Te agradezco mucho nuevamente Y te esperamos pronto por el programa Ya vi todo Ya estuve viendo ahí En mi teléfono Que usted mandó Y mandó presión Para que yo vaya a su programa Y yo voy Una vez más Y yo voy a estar en su programa Así que bueno Muy pronto Voy a estar ahí En su programa Compartiendo más rock Sonia Funes En Cuál es tu rock Y pronto voy a estar también Sonando en su cortina Le aviso Me he enterado Que hay una cortina nueva Que están armando Hemos grabado ahí Las armónicas para su cortina Muchas gracias Por favor Gracias a usted Tu boca me condena Y tus piernas me encadenan Tu cuerpo se menea Y cada vez que te acercas Para hacer el amor Mi ritmo se acelera Mi sangre se calienta Mi músculo se tensa Y cada vez que te acercas Para hacer el amor Se mueve Recha se mueve Amigo se mueve Y cada vez que se acerca Para hacer el amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Música Ya no hables de tu hermana La vi hoy en la mañana A través de la ventana Con su body meñándose de aquí para eso Ya se mueve Ya se mueve Ay, mira, como se mueve Nunca me vejo que ya cerca aparecer el amor Ya se mueve Ay, mira, ya se mueve Ay, mira, como se mueve Ya no hables de tu hermana Ya no hables de tu hermana Que se acerca para hacer el amor Otro día para hacer Acá en ¿Cuál es tu rol? Quedate en ¿Cuál es tu rol? Volvemos al aire acá en Presentémonos en sociedad Bueno, Karina Goncalves, vocalista de la banda Ceres Emilio Barrera, guitarrista Perdón, ¿ahora se escucha? Sí Emilio Barrera, guitarrista de la banda Gracias chicos por venir ¿Quién me está faltando de la banda? Está faltando Nicolás Echenique en batería Y Lucas Insaurralde Que es el bajista Que bueno, que iba a venir Pero estaba con un poco de fiebre Así que Le mandamos una segura Que se mejore, está perdonado Sí, sí, se mejore Esta vez sí Esta vez está perdonado Chicos, cuéntenme un poco ¿Qué es lo que les deparó el destino hasta ahora? ¿Cómo viene Ceres? Hoy, venimos bien Este año arrancamos Bárbaro Arrancamos con varias fechas Terminamos Estamos terminando de grabar Dos temas nuevos En Romaphonic Y vamos a hacer Sí Un lugar excelente La atención de 10 Muy, muy bueno todo Y bueno Después de eso se vienen unos videos Este Para eso fue la grabación también Son justo canciones nuevas La banda tuvo cambio de integrantes Emiliano Emilio Se sumó el año pasado Junto con Lucas Así que bueno Hubieron un cambio ahí Un poco Cambiamos un poco de estilo Un poco de rumbo Y bueno Quisimos plasmar eso Así que bueno Las dos canciones Hay otras también Pero esas dos van a ser las que van a Vamos a tener nuestro primer video oficial Buenísimo ¿Tienen pensado dónde lo van a grabar? Locaciones Estamos así Estamos viendo todo eso Ya tenemos pensado Ya sabemos con quién lo vamos a grabar Penumbra Es un amigo Hace cosas también muy profesionales Y bueno Y ahí estamos Con toda la adrenalina Viste que es todo nuevo Y se viene todo así Y te agarra un poco de cosas De Ay, ¿cómo es esto? Está bueno Está bueno Todo esto de grabar De filmar De hacer un video Te genera ¿No? Toda una adrenalina Sí, sí, sí Por ahí querés salir corriendo Por ahí decís Qué bueno Y por ahí te agarra un poco de miedo de vuelta Pero está bueno Es lo que creemos Es lo que creemos Está bueno Está bueno ¿Disco tenemos? Disco tenemos Es un disco que se llama Alas Que te lo debemos Te lo vamos a mandar con Estamos haciendo una tirada nueva Porque nos quedamos sin disco Gracias a Dios Está bueno Así que justo veníamos hablando No podemos ir a la radio Y no tener un disco Pero bueno Estábamos esperando No importa Motivo para que vuelvan A mí me viene espectacular el motivo Ya tengo un motivo para que vuelvan Es que vamos a volver Ya, ya te lo digo Vamos a volver Muy bien Muy bien Este Bueno Decíamos que el disco ¿Cuántos temas tiene? El disco tiene ocho temas Bien Lo pueden descargar por internet Por YouTube Está ahí Se llama Ceres Buscan Ceres Alas Bien Y tiene el link de descarga gratuita Ah, buenísimo Sí, sí, sí Y las redes sociales Para que los ubiquen Estamos en Facebook también Nos tienen que buscar como Ceres Rock Ceres con Z La primera es con Z Bien Estamos en Twitter también De la misma manera Ceres Rock Ceres Rock Ceres Rock Bien Y Ceres Rock Que ya tiene su disco Que ya está pensando en filmar sus videos Ya estamos Que tenemos las redes sociales Y venimos así con todo Con varias fechas Tendrás fechas para que los vayamos a ver pronto ¿Cuáles serán? ¿Querés hablar vos de mí? ¿Vos compitas y yo? No, no Estoy bastante cómodo en esta posición Bueno Bueno, ahora el domingo vamos a estar participando De un encuentro Es en realidad sobre el primer festival internacional De Bodi Bodi Painting Ahí está Yo le digo Si yo lo digo mal Decílo vos Ahí en la ciudad de La Plata En el Dardo Rocha Que es un pasaje histórico De cultura y arte Que está ahí en el centro de la ciudad Y bueno Nos convocaron para ver si queríamos cerrar el evento Y bueno Ahí estaremos Bienvenido sea Sí, ni hablar Después tenemos otra el 15 de mayo También en la ciudad de La Plata Ya que nosotros estamos radicados en La Plata Y tenemos otra el 15 de mayo Y después vamos a empezar ya Todo el mes de junio Tocamos todos los viernes y sábados acá en Capital Sí, tenemos el 5, el 12, el 26, el 27 Vamos a andar por Olivos Por Colegiales Bueno, varios lugares Por Capital, Santelmo Bueno, tienen con todo Pero en las redes sociales tienen actualizadas todas las fechas Sí, sí, está el flyer Ahora vamos a sacar el flyer Porque también hay una tirada de fotos nuevas Para hacer una nueva gráfica Así que vamos Estamos tratando de globalizar todo Y sacar con todo nuevo Para que la gente los pueda seguir Y saber cuáles son las fechas Porque como lo que viene Tienen varias Eso ya aproximadamente Tienen para todos los lugares Donde podamos ir a darlos Si somos de La Plata Vamos a La Plata Si somos de acá, ¿no? Está igual Así que está bueno Que la gente pueda seguirlos En las redes sociales Como Seres Rock Están en Facebook Y ahí van a tener toda la información Toda la información Buenísimo Buenísimo Me gusta, me gusta Y yo les preguntaría algo A ver Un poco para él Conociendo a la banda Seres Y a sus integrantes Cuando nosotros comenzamos En el mundo del rock Siempre tenemos Algún referente Y entre esos referentes Hay o una frase O un acontecimiento de rock Que nos queda grabados Vamos a empezar por el señor Me recabió No, es un acontecimiento puntual No podría citarte Al final Después de tanto tiempo Te vas influenciando En un montón de cosas Creo que cada cosa Tiene su momento Sí A mí me ha pasado Con bandas legendarias Quizás Como los Beatles O Pink Floyd O cosas que te tienen que llegar Me parece el momento Para poder escucharlas Cuando sos chico Me parece que no No entrás por ahí Y después bueno A medida que vas Los estilos Más o menos Se van forjando Y depende con la gente También que estás tocando En este momento Y a donde Se está apuntando La música Que queremos hacer hoy Y el audio Y el sonido Que queremos tener hoy En este momento Con la banda Se empiezan a abrir Otro tipo de cosas Que yo la verdad Que no las conocía Como Cari Por ahí Tiene Escucha música Más rock clásico Sinfónico Que yo no lo tenía La verdad Y que te das cuenta Que está buenísimo Y te va incursionando En otras cosas Yo por lo general Escuché más música De guitarristas Viste O bandas de canciones No tanto Sin entrar en detalles Pero sí Escuché muchos violeros Cuando estuve estudiando Guitarra eléctrica Y demás Y bueno Y después Vas abriéndote A otras cosas Lo que es Además La armonía Melodía Que es lo que te llama La atención Más adelante ¿Y cuál es el violero Que para vos Te representa O el que vos Encontrás cosas En común Y decís Bueno Y en común Con este violero Encuentro cosas Que me atraen Y cosas que ya tengo En común Y otras que quiero llegar ¿No? Sí Por lo general Los violeros que me atraen La mayoría son A los que quiero llegar Porque son muy complicados Son gente muy talentosa Nacionales Y internacionales Como un guitarrista Es muy difícil elegir uno Es como una banda También es difícil elegirlo Acá A mí me gustan mucho Los guitarristas Que hay acá en Argentina Gustavo Cerati Me parecía un animal De la guitarra Mismo Y sin ser un virtuoso Porque no tiene Grandes solos de guitarra Quizás no es tanto Virtuosismo Si no No tiene eso Que graba Sí En términos de O sea Era un virtuoso Era un talentoso Pero en términos Por ahí Cuando se habla De guitarristas Viste Era más El El solo de viola El punteo No es eso Viste Me refiero a otra cosa Y después Bueno Están los guitarristas Que escuchamos todos Hendrix Jimmy Page Los clásicos Los clásicos Creo que hay que volver siempre a la fuente Para Bien Para arrancar Viste Bien Y la dama Y yo he escuchado de todo Yo te diré que en mis comienzos arranqué con folclore Así que mirá lo que te digo Pasé por folclore Por salsa Por Viste Yo vengo Vengo así Haciendo de todo un poco Yo soy muy fanática Muy fanática De Lannis Morissette Para mí es palabra mayor Hay unas cantantes extraordinarias en todos lados Pero bueno Yo tuve la suerte de ir a verla Y es Me marcó así Sí La cantante de Cranberries también Son dos mujeres que me parece que son terribles Terribles Bien Eso me ha marcado De hecho he hecho un tributo a Lannis Morissette también Ah Tiene todo Tiene Tienen muchas cosas Me parece que es todo Es la voz La manera El estilo Es Perfecto Me gusta Es un todo Es un todo Es así Vuelvan a ser como Como ella Claro Viste ¿Qué es lo que me acerca a la música? Ella Ella Ahí ella Bien Sí, sí La verdad que sí De eso un poco se trataba la pregunta Porque Todos los que nos metemos en el mundo de rock Siempre tenemos un referente A quien seguir Que después Se va abriendo el abanico Seguro Seguro Y uno va buscando su propio estilo Que es lo importante Eso se ve muy reflejado Cuando recién empezás Que por ahí tocas covers Y ahí es donde vos tocas los covers Que en principio Muchas veces son los que podés tocar Y otras veces son los que realmente Te llaman la atención Sí Pasa creo que por ahí Después Se hace una conjunción De cuando se vienen así De diferentes palos Y la idea es generar un audio Y un estilo Propio Una propia Es bastante complicado Pero está bueno Porque cada cual Trae algo diferente Y cuando se suma todo eso Salen cosas muy buenas Sí Salen cosas muy buenas Bien Sí, mismo por ejemplo El disco Del Alas También ahora Cuando lo empezamos a tocar Cambió el sonido Y el audio De la banda en general Y también eso Es por la impronta Que le pone cada uno Exacto En cada momento De la banda Buenísimo Buenísimo Entonces yo quiero tener mi momento ¿Puede ser? Bueno ¿Les puedo pedir un tema? Vamos a ver qué sale Vamos a ver qué sale ¿Qué tema será? A ver El tema del mic Acá me lo va a acomodar el amigo Vamos a esperar Ahora nuestro operador Vamos a hacer un tema Que se llama Control ¿Qué va a ser el tema Del video que vamos a lanzar? Ah, buenísimo Vamos a hacerlo medio acústico Es bastante power Tiene mucha distorsión Tiene mucho rock Pero bueno Vamos a hacerlo acústico Buenísimo Los escuchamos Bueno Puedo desesperar Cuando los días estén grises Y el cielo se pose en mí Difícil es respirar Cuando no entiendes que el comienzo Depende de algún final Pisaré fuerte Porque sé que puedo saldar Mírate y despiérdate Cada paso en falso Te hace perder el control Fíjate y demuéstrate Que cada sentimiento Tiene suficiente valor Cada sentimiento Debo llevar Al límite Las emociones Sin dudar Hasta el final Sin condenar Las acciones Las acciones que Enfaticen El miedo Y me entrego Sin duda Y hoy salto Más salto Mírate y despiérdate Cada paso en falso Te hace perder el control Fíjate y demuéstrate Cada sentimiento Tiene suficiente valor Volví, me encantó Volví porque estabas filmando Y esto Va a salir Todo el canal De YouTube En los próximos días Va a estar firmado Todo el El programa Ahí estamos Acomodando los micrófonos De vuelta Para poder seguir Charlando un ratito más Ahora sí Ahora sí Chicos Me encantó este tema Buenísimo Bueno Es un tema Es un tema nuevo Que es lo que te decía Que por ahí estamos Viste que estamos Escuchando alas Este fue uno de los Primeros temas Con los que quisimos Dar un poco de giro Así que Bueno Ahí está Es bastante rocker Tiene un tempo Bastante alto Pero Ahí vamos Bien Bien ¿Te escuchás bien? Ahora sí Bien Perfecto Pero ahí estamos Perfecto Ahí estamos Ahí tenemos a la verdad Que nos está acomodando Los auriculares Y todo La verdad que Bueno Entonces a mí me gustaría Habíamos hablado un poco De cómo es O qué nos influenció Cuando empezamos En el mundo del rock Entonces Todo esto Tiene un motivo Seguramente Porque nosotros En ¿Cuál es tu rock? Tenemos un Espacio Por decirlo de alguna manera Una sección Que Es la descripción Del músico Así se llama ¿Qué hablamos Cuando decimos Descripción del músico? En toda banda de rock Tenemos Baterista Bajista Violero Cantante Pero cada uno Tiene que tener Su Descripción O sus características ¿No? Entonces si yo les preguntara Por ejemplo El batero De seres ¿Cómo me lo definirían? Es Es una Es muy Muy amplio El campo muy amplio Generalmente Mirá vos ¿Por dónde arrancar? Yo lo tengo Más o menos Encasillado Por lo que voy Escuchando De diferentes bandas A lo que es Un batero de rock Y el batero Es un estirpe especial Siempre digo esto Porque viste Que empiezan Rompiendo cosas Vos sabés que Te lo toman las razones Claro Pero hay algunas bandas Que me van Como desorientando La definición Me dicen No mirá Mis bateros No están así A mí me gustaría saber Cómo es el batero De seres El batero nuestro Es increíble Es un gran baterista Es un gran baterista Es el mejor músico Que tenemos Diríamos ¿Decimos eso? Sí Para mí Sí ¿No se va a agrandar? ¿Vos decís? No No Mirá que mañana Él ya sabe Que es el mejor Y los enrostra Cada rato Así que Sí, sí, sí Y se encarga De que lo sepan ustedes No, es un gran baterista Es una gran persona No tiene Un encasillamiento Particular En el caso Es una persona muy divertida Es la que lleva adelante Sí, es un Es la que siempre hace los chistes Es la que siempre hay que estar Diciendo Basta Pará No toques Viste, tiene esas cosas de Tum, 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 tum Todo el tiempo Es el patrón común Me parece De todos los bateristas Y vos querés hablar con el guitarrista Y sentís Pas, pas, pas No paran un minuto No paran un minuto Viste Es una cosa de locos Pero es así Pero sí Lo queremos un montón Es recopado Es siempre está haciendo chistes Viste Es así ¿Y el bajista? El Luqui es un fenómeno también Un amor de persona Y Es el serio de la banda El Luqui Él es el que pone el toque Los bajistas generalmente son Viste Él es el chico serio Es la base, el serio El que pone los límites Es metódico Sí, es así Tal cual Tal cual Es el bajista Es el bajista Sí, sí, es el bajista Cualquier cosa El Luqui habla Viste Es así Él es el de los que está callado Durante media hora Que estamos nosotros hablando Y él cuando para la pelota Y es el que dice La realidad de las cosas Viste cuando viste Que llegan esos momentos de composición Que decís No, pero fíjate No, pero ¿por qué esto? No, pero viste Que son esas cosas Que se generan Cuando uno está haciendo las canciones Obviamente Que de ahí salen cosas re lindas Pero es el que pone Bueno, chicos Él escucha Y es el que dice Bueno, a ver Después ya está Bueno, y ahí habla Y ahí nos calmamos todos Y vamos de vuelta Y aparte te dice La palabra justa Y decís Sos guacho Sí, sí, sí Es una característica bajista Tal cual Y definime el violero Y el violero también Es recopado Nosotros le decimos El chimichurri ¿Por qué? Me mato Me mato con eso No sé de dónde salió Pero es el chimichurri Él también es una persona Muy copada Es Nosotros somos los A ver El violero generalmente Es el que seduce Con la viola Arriba del escenario ¿No? Sí El showman Un poco Sí, sí Él es Es así medio Viste Sí, sí Es cierto eso Mirá vos No me he apretado la atención No sé Yo no voy a hablar de mí Nunca me vi tampoco tocando Viste Más allá de que Pero sí También No es también Hablando en serio Es una excelente persona También Es muy virtuoso Con lo que hace Nosotros hace un año Ya que estamos tocando Junto de mí Y Es excelente O sea En cuanto a nivel humano A nivel compositivo Definitelo arriba de un escenario Es el violero El violero Sí Bien Bien Sí, sí, sí Ahora te va a tocar a vos Oh, yo Dios mío Habrá bien de mí Porque viste ¿Cómo es? Dije No, sí Bueno, Cari es una talentosa Es un Esperá La cantante O el cantante De una banda Es el frontman Sí O intentamos que sea un frontman Algunos no llegan a ser un frontman Sí, el caso de Cari es Un frontman Sí, se la banca Nos ha pasado en lugares Donde había que Había que pelar Como decimos los violeros Y sí Se la Tiene Tiene esa El aura Que tienen los Los talentosos Que hace que la gente Se queden mirándolos ¿Viste? Aparte del Gran talento Mirá que grosa Que eran unos ahí Sí, no A mí siempre me Me da esa sensación Está buenísima lo que está diciendo A mí me da esa sensación Siempre hasta en los ensayos Donde Donde la veo Cómo canta O como vos la viste recién Cantar acá Y es una cosa Que te atrae Lo que Lo que hace Y aparte de 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 las condiciones técnicas Que tiene Que Bueno, esas son Naturales ¿Viste? No las tiene O sea que uno siempre Siempre está tratando ¿Viste? De por ahí De superarse De siempre Nosotros empezamos Empieza uno Queriendo hacer estas cosas Y después dice Y yo quiero vivir de esto Entonces Es todo el tiempo Estar preparándose Todo el tiempo Estar viendo Es hacerlo profesionalmente Sí, no es solamente Yo de hecho Yo doy clases de canto Y sin embargo Sigo estudiando canto Con otras profesoras Entonces Me parece que Que eso es lo que Por ahí hace el músico Diferente Esto es Todo el tiempo Se aprende algo nuevo De los músicos De ir a ver show De seguir mirando videos De salen No sé Bandas nuevas que surgen De ir a verlas De ver Mirá el violero Mirá lo que hace el bajista Mirá la cantante Cómo se mueve Cómo Es una suma de cosas Entonces creo que por ahí Eso es lo que tratamos Sí, ahí está la clave Creo que estar todo el tiempo Tratando de De no quedarse conforme Con lo que se ha llegado Que siempre nosotros Por lo general Cuando terminamos con algún trabajo Como el otro día Que estuvimos grabando Habíamos quedado conforme Con 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 lo que nos devolvía Lo que estábamos escuchando Pero No obstante Ya estamos Pensando en cosas nuevas Y demás Porque no A lo que se llegó Ya está Y hay que seguir Con el próximo objetivo Y Sí, por suerte Tenemos gente Que nos ayuda Está Mark Giorgi Que nos da una mano En todo el tema Y nos hace acordar Nos baja la tierra Claro Nos va a acordar Todo el tiempo Viste De que Cuando se llega Un objetivo Lo único que se hizo Es alcanzarlo Y que ya Hay que ir por el próximo Y bueno Tenemos una estructura Bastante grande Le vamos a mandar Un beso grande A Ailén Gracias A Ailén A Ailén A Ailén nos consigue Las fechas También nos da una mano Con las fechas De hecho Ya consiguió Que viniéramos acá También es muy importante Porque a veces Por ahí para la gente Que es de capital Es como que tiene Todo más al alcance De la mano La plata Si bien está cerca No hay tanta movida Como la que tenemos acá Entonces también A los músicos Que somos de llanos Es muy difícil Insertarnos Querés venir a tocar acá Y decís Bueno, pero ¿A dónde voy? ¿Con quién hablo? El tema de los festivales Al aire libre ¿Con quién tengo que hablar? Es complicado Para uno que viene De otro lugar Aparte siempre Es muy importante Para una banda Tener una buena prensa Seguro Que se ocupe de las cosas Sí Eso es Porque bueno A ver Y aparte también Un poco a la banda Lo necesita Porque te da tiempo Para que vos te puedas Ocupar de tu producto Y de lo tuyo Que es la banda Claro, sí Porque a veces La autogestión Está buenísima Y hay un montón de bandas Que las hacen Nosotros de hecho Lo hacemos Te quitan un montón De tiempo Para poder vos Seguir creciendo En lo tuyo Y ocuparte De lo que es la banda Propiamente dicho Nosotros de hecho Somos Hacemos autogestión Aurelia nos está dando Una mano Y Marcos Se sumó también Para ayudarnos Marcos Por ahí no lo sabés Eran integrantes De la banda Antes de que estuviera Emi Era el guitarrista De la banda Y nosotros Nosotros Autogestionamos Todo Buscábamos las fechas Hacemos la gráfica Vemos los discos Vemos los lugares Hablamos con los bolicheros Vemos el tema De los videos Hay que poner plata Y ponemos Y hacemos todo Nosotros Entonces Este año Queremos como delegar Un poco las cosas Porque a veces Te olvidás De que sos el músico Y que tenés que tocar Y que tenés que componer Y que tenés que ocupar Más de lo que es El producto en sí Exacto Y aparte A ver La autogestión está buena Pero Hay gente que estudió Y que sabe de esto Y que tiene los contactos Que quizás una banda Como decís vos De la plata No tenés los contactos De cada capital Entonces Es importante Que la gente que sabe Se puede ocupar Muchas veces Uno no puede Porque Todo tiene un costo Todo tiene No todo se puede hacer A veces hay que hacer Autogestión Y hay que hacer Autogestión Pero bueno Está bueno Que la banda También abra el espectro Y un poco Se entregue A los colaboradores ¿No? El delegar Es un poco entregar Es lo mismo Que cuando vas a hacer Un disco Con un productor Y tenés que Delegarte Y entregarte Al productor Que es el que Sabe del tema Que a veces también Es un poco difícil ¿Viste? Porque vos venís Haciendo todo Y decís Bueno Tengo que pasar Y vos decís Y querés delegarlo Pero estás como mirando ¿Viste? A ver qué es lo que está haciendo Este año creo que Logramos un poco eso De delegar un poco Y tener un poco más De relajación también ¿Viste? Porque si no llega el día Que tenés que tocar Y terminás Terminamos obviamente Nosotros acarreando Todos los equipos Y llegás a tocar Y estás muerto Y vos decís Pero ay por Dios Y todavía me toca tocar Y volver con los equipos Desarmar todo Y no olvidarnos nada Como los bateros nuestros Que se olvidan Nos tierro por ahí ¿Viste? Entonces Pero qué se lleva Son cosas Está bueno Porque de eso Se aprende también Creo que eso Es un lugar Por donde hay que pasar También Es un tiempo necesario Y son experiencias Necesarias también ¿No? Nosotros vamos Oscilando mucho En ese sentido ¿Viste? Tenemos Nos pasa esto O ir a grabar Al mejor estudio De Argentina Como nos pasó También el otro día Y estar ¿Viste? Se chocan los dos mundos Y ahí ves Donde estás parado Y estás en el medio No estás ni en una Ni en la otra Estás tratando De hacer un escalón más Claro Pero lo importante Es eso Es lo que decían antes Tratar de crecer Y hacer un escalón más Seguro Porque Conformarse No está bueno Y tampoco Delegar todo Y querer ser Porque aparte Mucho costo Y también Hay etapas Que uno tiene que quemar En la vida Seguro Y hay que aprender De delegar También hay que Hay que saber También delegar Porque nosotros Teníamos un tema También El año pasado Este año Lo hemos acomodado De también De delegarle algo A alguien Y cuando nos venía A decir lo que iban a hacer Le decíamos No, ¿por qué no haces esto? Lo otro, lo otro Y no haces nada Y el flaco Que te hizo todo Y te dijo flaco Está buenísimo Pero no Hacés lo que te decimos nosotros Entonces Hacéslo vos ¿Viste? Sí, sí, sí Bueno, ahora Eso está un poco Un poco más controlado Bueno, pero Eso también se trata De crecer Exacto Y se trata De quemar etapas también Justamente lo que decíamos antes Hay que Lo bueno es que También tenemos Los objetivos muy claros Queremos estar en esto Queremos venir a Capital Queremos tocar en Vorterix No sé con quién vamos a hablar Pero vamos a tocar en Vorterix Queremos ir a la trastienda O sea, eso ya lo tenemos Totalmente decidido Las metas están Están todas Yo quiero ser la chica Vorterix También Así que ya lo vengo diciendo La ley de atracción Y todas esas cosas O el universo Vamos O el Vorterix Ya está ¿Viste? Esos objetivos Y se va a dar Tienen que volver Sí, cuando tengamos El material terminado Que nos va a llevar Un tiempito más Por el También O sea, estamos en el proceso De mezcla y mastering Y demás Lo vamos a Sí, sí, obviamente Estamos No hay otra La idea No hay otra Segura De difundirlo Por los lugares Donde más se pueda Para eso Entonces el tema era Ahora vamos a hacer Sofocada No sé si te va a acomodar Porque lo estamos volviendo Lo tenemos Teníamos los celulares prendidos Nos gritaba Deme los celulares Y yo decía Como apago los celulares Pero este es un programa en vivo Hay que aprender Ya próximo programa Los celulares afuera, chicos Los que nos escuchan Saben que este es un programa en vivo Y que vamos Vamos y venimos con los micrófonos Porque hay que acomodar Para que la banda pueda tocar bien Y se sienta cómoda Así que Sí, seguro Bueno, escuchamos el tema Bueno, vamos Cada amanecer Dibuja en mi espalda Una realidad Que cuesta deshacer Cada amanecer Intento encontrarte Sin poder Ver dónde estás Es despertar Estando siempre En el mismo lugar Sopocada Por El azar Es cierto No hay lugar Donde no abrume el miedo ¿Cuánto tiempo más Te podrás ocultar? Cada atardecer Vas desapareciendo Hoy quiero respirar Quiero terminar Es despertar Es despertar Estando siempre En el mismo lugar Sopocada Por El azar Y tus costumbres Es despertar Estando siempre Estando siempre En el mismo lugar Sopocada Por El azar Quiero imaginar Un despertar Un despertar Mejor Sin poder Ver dónde Ver dónde Estás Es despertar Estando siempre En el mismo lugar Sopocada Por El azar Y tus costumbres Es despertar Es despertar Estando siempre En el mismo lugar Sopocada Por El azar Me encantó Sofocada ¿Viste? Sofocadísima ¿Cómo surge este tema? ¿Cómo lo compusieron? ¿Quién lo compuso? Vos Me imaginé ¿Viste? ¿Viste cómo es esto? Es sofocada Control Hay que controlar Las emociones Y cuestiones amorosas ¿Viste cómo es esto? Cosas que pasan en la vida Que uno quiere darle para adelante Y siempre hay trabas Y quiere y sigue intentando Y hay trabas Y llega un momento En el que se siente sofocada De que dice Bueno, basta Dejemos de lado Los malos hábitos Las malas costumbres La gente que hace mal Y vamos para adelante Bien, es importante Y es muy importante El tema anterior Habla también un poco de eso De que uno Por más que por ahí Este triste Este mal Siempre hay cosas Que están buenas Y siempre uno puede saltar A algo más Y hay que aprender A controlar Los sentimientos Siempre tienen valor Siempre hay amor Siempre hay Detrás de todo eso Hay algo positivo Eso es Ahora que contaba bien Amorosamente No cayó con ninguna canción nueva Necesitamos que esté mal Para poder componer Buenas canciones ¿Vos decís? Sos buchones Sos buchones Sí, viste que estas canciones Salen así Bueno, después cuando Nos acomodamos sentimentalmente Vinieron un día Y me dijeron ¿Y ahora de qué vas a cantar? ¿Y ahora qué hacemos nosotros? ¿Y ahora qué compone? Pero no Pero también salen cosas lindas Bueno, son cosas, viste Es como la catarsis De los cantantes, viste Es como que hay que Siempre positivismo Hay que buscarle El lado bueno Cosas que pasan a todos En la vida Pero todo está bueno Y todo es aprendizaje Pero aparte De buenas relaciones También salen buenos temas Pero por supuesto No hace falta Quizás salen los mejores Cuando están mal Los que componen Pero Por ahí con los que están mal Hay más gente Que se siente identificada Me parece Que con los Y a veces pasa eso ¿Y por qué es difícil A veces pasa eso ¿Viste? Puede ser Él es nuevito Él está Recién está noviando Ahora está ahí Se la devolviste Mirá, me desquité ¿Viste? Se la devolviste Sí, claro Entonces ya lo vamos a ver Tenés que tener cuidado Cuando estás al aire Decís algo Porque después te vuelve ¿Viste? Como que No, no Yo, ningún problema Ahora mañana Cae con una melodía Que rentosa Acordes así triste ¿Viste? Y me muero No, no Yo tenía una banda anterior Donde hacía las canciones Yo la escribía Y un día Estábamos buscando letras No sé qué Y la había quedado Le digo, mirá que mis letras son Para el suicidio No sé si van a servir ¿Viste? Para no La leyó Nunca más me dijo nada No me hubiera gustado Estaba muy triste Estaba muy triste Teníamos que buscarle El lado positivo Están, están Pero hay que redondearles Hay que darles Repetime las fechas Fechas Bueno, ahora el fin de Este domingo en La Plata En el Lardo Rocha En La Plata vamos a tener Creo que también es el 15 de mayo En un lugar que se llama Zenón Y después acá vamos a estar El 5 de junio El 12 El 26 El 27 Vamos a andar por Olivos Por Colegiales Por Santelmo Una seguidilla Y en las redes sociales Después van a subir todas las Redes sociales Van a estar todas las afichas Va a estar toda la información Y bueno, ya te digo Que el que quiera descargarse el disco Se puede Puede buscarlo en Youtube Puede entrar en Facebook Nosotros siempre estamos linkeando Así que lo pueden descargar gratuitamente Por ahí más sobre la fecha Te tiramos una data A mí pásenmelo para que los diga el aire Perfecto Y te vamos a entrar en el disco También Porque si no lo deben Eso ya está descartado Aparte consta en el acta Porque está firmado y grabado Eso ya lo sabemos Pero sí las fechas Porque nosotros tenemos El espacio Donde decimos las fechas Para salir a rockear Y está bueno mantener a la gente Al tanto de las bandas Que pasaron por el programa Que les gustó Que la escucharon Y las quieren ir a ver Buenísimo Y viste que a mí me gusta jugar al aire A mí me gusta jugar con las bandas Viste que temblamos nosotros Cuando ya hablamos Vos te diste cuenta Que nosotros nos miramos A ver qué nos va a decir Porque a mí me gusta A veces son reiteradas Las preguntas que hago con las bandas Pero como las respuestas Siempre son distintas Me entusiasmo y las vuelvo a hacer A ver Juguemos a que yo soy Una productora importante Sí, de estas Más arriba de Vorterix ¿Para qué? Me voy a buscar el disco y vuelvo ¿Esperás? Más arriba de Vorterix estoy Y como toda productora importante No tengo tiempo Para escuchar todo el disco No tengo tiempo Para ver todas las descargas Para ir a ver un recital Cómo son aseres Entonces Te digo Yo me voy a la puerta de tu casa Decime 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 Un tema Que represente A seres Que yo lo escuche Y con ese tema Te contrate El tema representativo Depende para qué Ahí me abre el juego Exactamente Y depende para qué Tenemos ahí Por ejemplo Sacate el micrófono El disco Tiene Es muy rockero Y tiene algunas canciones Tiene baladas Tiene baladas Tiene Depende para qué Pero tiene que ser el tema Que yo lo escuche Y diga Esto es seres El representativo Y yo creo que Control Sí, pero Sí Ese puede ser Esa es una opción Si no Ángel Ángel también Que está en el disco Ese puede ser Un buen parámetro Para que andan ahí dando Esos son los parámetros De donde se está moviendo Ahora la banda Y además Las canciones Pobres quedaron un poco De lado ahora ya Lo que pasa es que estamos Nosotros veníamos Manejando un estilo Por ahí de canciones Que obviamente Las seguimos tocando Es el disco Tenían por ahí Un beat un poco más bajo Ahora estamos queriendo Hacer algo Viste Esto es como todo Uno empieza A salir a tocar afuera Y quiere que la gente Por ahí mueva las cabecitas Y que se enganche Un poco con eso Entonces Por ahí nos damos cuenta Que las canciones Un poco A un tempo Un poco más rápido Y Las letras que lleguen Un poco más Como que Garpa un poco más eso Entonces Nosotros éramos Siempre estábamos Muy pendientes Por lo musical Por los arreglos Por los fatos Y a veces No es tan así Por ahí es más Lo que te pide el público Ángel por ejemplo La canción que te decía él Es una canción Que es nada que ver A lo que cantamos ahora Porque no es tan parecido A esto Es mucho más tranquilo Y por ejemplo En el medio tiene un rap La melodía es un poco Creo que Es con la que abrimos Antes de empezar El programa Estaba sonando Y es como que Tiene lo suyo también Nosotros tenemos Gente que nos sigue Que siempre nos pide ángel Por ejemplo Es un tema que llega Es un tema que llega Y vos decís Qué loco Porque es bastante diferente A lo que estamos haciendo ahora Pero es un tema que gusta Y es un tema que tiene Es muy melodioso Las melodías están muy altas Tiene un rap en el medio Tiene otras cosas Que por ahí vos decís Venimos cantando algo Muy melodioso Y de repente Saltamos con un rap Empieza él a rapear Y vos decís Qué onda este chico Me saltó con un rap Venía esta chica Cantando todo así retranqui Y saltó con un rap Y creo que esas cosas También le dan Algo especial a la canción Sorprenden Exacto Y generan Y nosotros lo tocamos Y es un tema que También lo tocamos Y lo queremos rockear Es un tema que no sacaríamos Nunca de una lista Por ejemplo ¿Y vos por qué Por ejemplo elegiste Control? Yo me siento Obviamente Más identificada Con esa canción Y Qué sé yo Por ahí El hecho Ya te digo El hecho de que tenga Un beat más alto De que genere otra cosa A mí me gusta Me gusta más Más el rock Más el rock Más saltar Que los chicos canten Que la gente se mueva Que quiera hacer un poco Que Y Ángel tiene Es un tema rockero Pero es un poco más tranquilo Entonces Por ahí Es un tema que Está genial Pero por ahí Lo podés escuchar sentado Yo creo que Control Con toda la banda No te podés estar sentado Tenés que pararte Entonces Yo no sé si por ahí Es una visión mía Pero Ángel Es un tema excelente También Pero Qué sé yo Por ahí los productores También viste Que apuntan a algo Más masivo Bueno Viste que el productor También Pide Bueno Cuánta gente Moves Cuánta gente Te va a ver A ver cuántos me gusta Tenés en la página Y Vos ves esas cosas Y decís Sí, sí Tiene que ser un tema Que mueva Que levante Que todos quieran cantar Que todos quieran saltar Bien Bien Bueno Lo compré ¿Lo compraste? Lo compré Sí, lo compré La dirección Ahora Ahí te pasó Ahí te pasó La dirección Pásenmelo ustedes Donde ensayan Así los voy a ver Cuando quieras Sí, sí, sí Me gustó Ojalá Fueron la productora Pasamos el chivo Porque ensayamos En una Bueno Margeorque La persona que nos ayuda Con la producción Es dueño de una sala de ensayo Que se llama Zappa House Bien Marco estoy pasando el chivo 71 esquina 11 En la plata 797 en la plata Nos revanca Ensayamos desde las 11 de la noche Repetime todo de vuelta Zappa House 71 esquina 11 Número 797 71 Número 797 Esquina 11 Bien En la plata En la plata Nosotros ensayamos Desde las 11 de la noche A la 1 de la mañana Y a veces nos quedamos Charlando hasta las 2 Y se quiere ir a dormir Y se la revanca Y está con los mates Ahí onda estos chicos Cuando se van Pero bueno Se merece Que le pasemos el chivo Totalmente Totalmente merecido Bueno chicos Yo les quiero agradecer Un montón Que hayan estado Acá en Cuál es tu Rock Los esperamos nuevamente Con el disco Y los vamos a ir a ver Cuando estén acá en Capital Tienen una fecha Ahora en la plata Y después tienen en Capital Así que pásenme la fecha Si estamos al tanto Te vamos a pasar la fecha Te vamos a traer entradas Para que puedas regalar también Buenísimo Buenísimo Sí vamos a hacer todo eso Buenísimo Muchas gracias Gracias a ustedes Nos sentimos muy cómodos Con todos los chicos Así que la verdad Muchísimas gracias Por el espacio Y por la onda De la conductora Y todos los asistentes Que tiene Gracias Muchas gracias Nos vamos a una tanda publicitaria Y cuando venimos Ya recibimos A la señorita Chiara Zico En el aire No te vayas Seguimos en ¿Cuál es tu rock? ¿Cuál es tu rock, nina? Un poco más Resiste Por favor Bal a la frente No es ninguna solución Y para nadie sorpresa Si te sientas así La desperdida que duele Cuando tú no estás aquí Te arrepentirás Pisa bien firme el suelo Te arrepentirás Antes de dar un paso más Te arrepentirás Pisa bien firme el suelo Te arrepentirás Antes de dar un paso más Te arrepentirás Mira de cerca Fíjate en donde empieza El halo de esperanza Metido en tu cabeza Te arrepentirás Te arrepentirás Te arrepentirás Antes de dar un paso más Te arrepentirás Pisa bien firme el suelo Te arrepentirás Antes de dar un paso más Te arrepentirás Te arrepentirás Te arrepentirás Te arrepentirás Te arrepentirás Más allá de todo amarte No estaría dando canciones Pero no hay palabras Más allá de todo amarte Quiero que hagas con el amor Volvemos al aire acá en ¿Cuál es tu rock? Y estamos presentando a una señorita que canta como los dioses, la señora Chiara Zico. Hola, gracias por tenerme acá. Todo bien, por suerte. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte sí. Recién estuvimos escuchando uno de tus temas. Así es. Que la verdad me encanta porque tiene un power, tiene un transmitís con ese tema. Me encantó. Es la idea, gracias. Me encantó, la verdad que me encantó. Saber que cumple el objetivo. Está buenísimo, está buenísimo. Chiara, antes que nada decime las redes sociales donde la gente te puede ubicar. Facebook.com barra Chiara Zico Band. Chiara se escribe con C-H y Zico se escribe con S y después con doble C. Doble C. Bien. Y tenemos Twitter. Y Twitter, sí. Chiara Zico también, C-H-S y doble C. Qué nombre complicado que tengo, ¿viste? Y yo todo el tiempo te dije Chiara. No importa. Porque yo lo pronuncié tal cual. No, claro, no. Pero está bien, tiene sentido que me digas Chiara. Pero claro, como es italiano, nada, siempre tengo que explicar cómo es italiano. Se pronuncia Chiara, pero se escribe Chiara. Chiara. Contame un poco, ¿cómo comenzás con la música, Chiara? Uy, desde muy chica, desde muy chica. Me acuerdo que yo escuchaba a Cristina Aguilera cuando era muy chiquita y me encantaba cantar las canciones y bailarlas y demás. Y arranqué a cantar porque una profesora del colegio de música, siempre me gusta contar esto, me sacó aparte y me dice, vos tenés que cantar sola un tema en un acto del colegio. Y me acuerdo que mi primer canción que canté delante de público fue una de Diego Torres. Que canté sola porque a la profesora le había gustado cómo cantaba porque me decía que era muy afinada y demás. Y a partir de ahí empecé a practicar todos los días. Todos los días y nada. Ese fue como mi mini inicio en la música. Y bueno. Está bueno. Qué importante es el apoyo de los profesores o de tu familia, ¿no? De mi familia. El inicio, el empuje. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, mi familia siempre me apoyó en eso. Por ejemplo, yo cuando tenía tres años decía que quería tocar el piano. Y me buscaron profesor, pero a matar, ¿eh? Se mataron buscando profesor. Como yo tenía tres años, en ese momento nadie enseñaba a una alumna tan chiquita. Claro, muy chiquita. Porque no estaba tan desarrollado, creo, el método de enseñanza, ¿viste? Para los más chicos y demás. Y nada. O sea, nunca fui a aprender piano por ese motivo. Porque no había profesores que me enseñaran. Me mandaron, sí. Me encantaba pintar. Me mandaron a clases de pintura. Así que pintaron. Siempre incentivándote. Sí, siempre me incentivaron toda mi creatividad. Siempre. Buenísimo, buenísimo. Pero aparte me llama la atención que de muy chiquita ya tenías un amor por la música manifiesto. Sí, totalmente. Y escribiendo todo. Me acuerdo que en el colegio me hacían bullying. Siempre lo cuento también. Me hacían bullying porque vivía en mi mundo y me pasaba escribiendo y demás. Y era como muy intelectual eso. Ah, ¿qué está escribiendo? Y demás. Pero yo escribía poesía. Pero qué terrible el mundo de los chicos cuando no se sienten identificados con lo que vos haces, ¿no? Como que no era lo que estaba de moda. Viste que los chicos siguen mucho a la moda. Y no era lo que estaba de moda y se ponen como bravos. Los chicos pueden ser muy crueles, sí. Sí, sí, sí. Pueden ser muy crueles. Sobre todo porque no hay una educación de parte de los padres ni, me parece, de las instituciones, de los colegios. Ahora sí está mucho más, o sea, está como mucho más eso de la inclusión, del no al bullying y demás. Sí, hay unas campañas bastante fuertes. Hay unas campañas muy fuertes ahora, lo cual yo estoy muy feliz por eso. Porque yo todo lo que sufrí cuando fui al colegio realmente, de ser una persona totalmente creativa, de vivir en mi mundo y estar completamente aislada, porque a los demás les parecía raro. Hoy en día ya no es tan raro, me parece a mí, el hecho de que, o sea, creo que hay otros métodos de enseñanza, lo cual hace que se explote la creatividad y el potencial de la persona más allá del colegio, más allá de todo, digamos. Entonces eso estaba mejor visto, pero en ese momento yo me acuerdo que iba al colegio y era, no, y esta, ¿quién es? ¿Qué hace? ¿Por qué está así? ¿Por qué no me habla? Ahora vamos a molestarla porque no habla, ¿entendés? Y nada, yo en mi mundo, yo escribí una poesía, ¿querés leerla? No. Bueno, lo bueno, a pesar de todo lo malo que te pasó, lo tuyo, tu creatividad y tu personalidad fue más fuerte y vos seguiste en tu mundo creando y hoy tenés un disco y hoy estamos hablando de un artista, ¿no? No, claro, siempre. Porque alguna persona podría haber dicho, no, no, esto está mal, no lo voy a seguir y abandonar sus sueños. Totalmente, sí. Y sin embargo vos tuviste ese, bueno, yo ese rock de seguir adelante y de potenciarlo. Claro, yo escuchaba rock cuando era chiquita, ya volvía a mi casa a los 8 años y escuchaba Wutcher Lowe, Simple Plum, My Chemical Romance, ya me gustaba eso, yo volví a mi casa y ponía en TV, ¿entendés? Entonces ya medio que, viste, cuando en TV pasaba música, que pasaba mucho rock igual. Sí. Y nada, imagínate que yo tenía todo eso y veía, ah, yo quiero ser como ellos, pensaba, ¿viste? Quería ser rebelde, todo eso. Bueno, pero tiene que ver mucho con la personalidad, mirá, yo siempre cuento que a mí también de chica me gustaba mucho el rock. Sí. Y en mi casa nadie escuchaba rock, era una cosa que yo no sé de dónde sacó el rock, que no escuchaba nadie el rock. Y nunca se me dio por decir, a mí me gustaría cantar, a mí me gustaría tocar la guitarra, a mí, o sea, no lo veía desde ese lado, me gustaba disfrutar del rock, pero no, porque como nadie en mi familia tocaba ni la guitarra ni nada, nadie me incentivó tampoco a hacerlo, por eso te digo, es tan importante el apoyo de los mayores y tu personalidad, y tener vos definido desde chica del amor por la música y lo que querías. Sí, creo que es parte de la... Vos lo mirabas y decías, yo sí quiero esto. Claro, parte de la buena crianza, me parece, siempre mi mamá me apoyó y me dijo, vos podés hacer lo que quieras de tu vida, yo te apoyo, siempre me dio, hacé las cosas bien, hacé las cosas profesionales, siempre me marcó a fuego como, si vas a hacer algo, hacelo bien, intentalo hacer de la mejor manera posible, jugá, divertite, disfrútalo. O sea, es clave eso, es muy, es clave para mí en la, o sea, en lo que realmente yo fui muy feliz cuando era chica y sigo siendo feliz por los valores que me inculcaron en ese sentido y que me hacen ser la persona que soy hoy y que grabé un disco gracias a eso. Y tenés una personalidad importante siguiendo tus sueños que está bueno, está buenísimo eso. Sí, totalmente. ¿El disco se llama? A prueba de balas. A prueba de balas. Sí. A ver, antes de llegar al disco, hubo un momento donde vos empezaste a tocar, como todo el mundo, tocando en lugares donde se podía, con tu banda de barrio, después empezaste a tocar un poquito más profesional. ¿Cuándo llega el momento que te descubre un productor? Me acuerdo que estábamos con mi banda anterior y hemos ido a tocar de Teloneros de Infierno 18. Taranto es el productor de mi disco, Alejandro Taranto. En ese momento era, creo que era la última fecha en la que él era el manager de Infierno 18, mira, justito. El destino. Claro. Teloneamos a Infierno 18 y él me vio ahí, después se me acercó y me dijo, cuando quieras grabar, llámame a mí y grabamos. Le había encantado lo que hacíamos y demás y cómo cantaba yo. Y, bueno, claramente eso después conllevó a charlas, reuniones, demás, y, bueno, todo lo que se necesita para lo que es la grabación de un disco, ¿no? De charlarlo, de que te entiendas con el productor, de la manera de trabajar y demás, porque ya no es, o sea, no es una cosa tonta, sino que es hacer un trabajo profesional. De cual. Y encararlo siempre de la mejor manera posible. Entonces, nada, muchísimas reuniones y charlas y, bueno, arrancamos con el disco. Buenísimo, buenísimo. Y hoy ya estamos con el disco en la calle. Así es. Y, ¿qué se viene? ¿Qué se viene? Fechas, videos, de todo. Contame las fechas. Fechas. Estamos terminando de confirmar algunas, las vamos a confirmar en la página de Facebook. Bien. Porque estamos como terminando de confirmar realmente, ¿viste? Es todo un tema eso de las fechas, pero ya está saliendo todo, básicamente. Está como al horno, cocinándose. Quiero terminar, claro, no quiero dar una fecha porque no voy a mentir. Porque te está cerrando. Decime el Facebook para que la gente pueda seguirte. Facebook.com barra Kiara Cicoband. Bueno, le vamos a mandar un beso también grande a Selena. Le mando un beso, sí. Y ella me va a mantener al tanto después de todas las fechas para que la digamos acá en el programa. Sí, así es. Para que estén confirmadas. Sí. Sí. Dijimos que tenías las, bueno, las fechas están por confirmar y decimos que viene un video. Así es. Y ya tenemos un video ya en la calle que es Anclas. Lo pueden encontrar en YouTube. Lo habíamos estrenado por Vorterix en exclusiva. Nada, está re bueno. El video se trata, ya por sí la canción habla de compartir, de tener a alguien al lado, de poder compartir lo que te gusta. Por eso llamé a amigos, amigos míos, artistas que conozco, no sé, artistas plásticos, bailarines, cantantes, de todo. Y les dije, hace lo que quieras delante de la cámara. Entonces ese video es como un rejunte de todo lo lindo que me mostraron mis amigos y las personas que admiro. Qué buena idea. Sí, estuvo muy lindo. Está bueno. ¿Y se viene otro video más? Y sí, ya estamos craneando, pero no voy a contar nada. Guiño, guiño. No, no vale. ¿Sabés de qué tema va a ser? ¿Ya sabés de qué tema? No voy a decir nada, no me intentes sacar nada porque solamente voy a decir que se vienen cosas muy lindas. No se puede creer, no se puede creer. Para una mujer ansiosa como yo, es terrible esto de generarla. Bueno, lo vamos a ver en tus páginas. Es culpa mía, ya lo sé. Lo vamos a ver en las páginas de Facebook, vas a poner adelantos ahí para que podamos saber. ¿Tenés idea para cuándo va a estar el video? No, la verdad es que no, no, no. No, estamos todos perjeñándolo. Sí, estamos, es justamente esa etapa de cranearlo, ¿viste? De tenerlo en la cabeza, de poder proyectarlo uno mentalmente, ¿viste? Y vos decís, esto me parece que va a estar bueno. O sea, es ese proceso, digamos. Bien. Es medio raro, ¿viste? Yo soy un poco rara con esas cosas, ¿no? No, no, está bueno, está bueno porque uno tiene un momento, los artistas tienen un momento de introspección donde uno empieza como a ver qué sigue. La idea es el video, hay que ver cómo lo plasmamos, cómo lo hacemos, qué tema, dónde. Ese es el tema. Yo creo que el mensaje es lo más importante. Entonces, cuando vos tenés una manera de dar un mensaje, de tenemos música, tenemos letra, tenemos un video, tenés que pensar cómo dar ese mensaje. Eso es para mí lo más importante, ¿no? Que se entienda el mensaje. Si no se entiende el mensaje, o sea, yo ya siento que estaría fallando porque mi intención es una. Entonces, eso es justamente hay que ser delicado con eso. A mí me parece que hay que hilar fino. Está bueno, está bueno. Está bueno cómo estás parada, ¿no? Me gusta cómo te veo plantada como artista. Gracias. Y está bueno también el mensaje que das porque más en el mundo del rock se da que a veces adelante de un micrófono se dicen cosas que no dejan mensajes o el mensaje es erróneo. Entonces, verte a vos también plantada con un mensaje tan claro, siendo una persona tan pensante en lo que vas a transmitir a tus seguidores más que nada. Porque vos tenés que pensar que hay un montón de gente que te está siguiendo y que te vea a vos y se siente representada en vos. Entonces, el mensaje que vos des es una responsabilidad. Sí, es una responsabilidad y es para mí una cuestión de no dar algo vacío de contenido, ¿no? O sea, que aunque sea transmita algo. Por ejemplo, hay temas que para mí solamente transmiten buena onda para que estés bien. Y bueno, excelente, para mí está transmitiendo eso. Y si a esa persona le llega, mira, escuché tu tema y me hace sentir bien, cumplió el mensaje, ¿entendés? Sí. Eso es clave. Es importante, es importante. Es clave. Sobre todo, como vos decís, teniendo delante un micrófono no podés decir cualquier cosa. Está bueno, me gusta. Y a mí me gustaría ahora invitar a la gente a escuchar un tema tuyo. Vamos, vamos, vamos. Vamos con un tema de Kiara y cuando volvemos seguimos hablando con ella live. ¡Gracias! 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 Que las palabras que dijiste en el ayer Se te pasan las horas Sabes que yo no debería estar sola Y la caída fue tan dura Y la caída fue tan dura Yo que hubo un accidente No quiero señalarte Miradas penetrantes El aire tan cortante Y la caída fue tan dura ¿Cómo te puedo proteger Si me vaciaste el cargador ¿Cómo te puedo proteger Si me vaciaste el cargador ¿Cómo me puedo levantar Si robaste mi corazón? Y la caída fue tan dura ¿Cómo te puedo proteger Si me vaciaste el cargador? ¿Cómo te puedo proteger Si me vaciaste el cargador? ¿Cómo me puedo levantar Si robaste mi corazón? ¿Cómo me quedo? ¿Cómo me quedo? ¿Cómo me quedo? ¿Cómo me quedo? Volvemos al aire acá en ¿Cuál es tu rock? Y acá vamos a escuchar el tema de Morición. Así es, sí. Que ahora es Psycho. Un tema Power si lo sabe. Gracias, era la idea. ¿Cómo surge componer este tema? Mira, es gracioso. Este tema fue el último tema que compuse para el disco. El último, sí. Fue el primero que puse en lo que es el orden del disco. Dentro del disco fue el primer tema. La verdad es que me evoca bastantes sentimientos negativos. Habla de dolor, habla de sufrimiento, digamos, en sentido de las cosas no son así como yo creía que eran. Lo cual, eso siempre te cuesta un poco volver, ¿no? Una vez que sobrepasás la etapa, siempre cuesta volver, pero siempre está ahí para recordártelo de alguna manera. Y es un poco parte de lo que es a prueba de balas, ¿no? El hecho de me pasó esto, pero soy a prueba de balas. Me pasó esto, pero gracias a esto que me pasó. Es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Aprendés, crecés y, bueno, ya está, ya pasó, estoy acá y pude afrontarlo de una manera positiva. Y mi manera positiva de enfrentarlo fue hacer mi disco. Me salvo. Y está buenísimo, el disco está buenísimo. Gracias. Pero a mí me gustaría saber cuál fue el primer tema que compusiste. El último que está en la lista, Espejos. Espejos. Sí. ¿Cómo surge Espejos? Uh, un tema viejísimo, muy viejo, que quedó incluido en el disco porque era como una cuenta pendiente y fue como una manera de... Espejos es un tema especial porque es diferente a todos los del disco. Es muy pesado, tiene así gritos, a lo metal. O sea, fue el tema con el que me permití darme todas, digamos, las licencias y decir, bueno, vamos a hacer un tema completamente diferente a todos. En ese también, Alejandro Taranto, cuando yo le planté la idea, me lo apoyó y me dijo, sí, sacate las ganas de todo en este tema. Entonces pusimos gritos de metal que a mí me gusta mucho la música pesada. Bien. Nada, me di todos los gustos con ese tema básicamente. Así que por eso es especial y bueno, una letra que es para mí dentro de todo vieja, para mí, en mi cuestión personal, Sí, porque fue el primer que compusiste, pero... Pero que claramente fue... Paradójicamente fue el que te diste el gusto de hacer todo lo que te gusta. Totalmente. En el primer tema te diste el gusto de hacer todo lo que vos querías. Sí, de destrozarlo totalmente y quedó como quedó. Primero, con esto voy a hacer todo. Después vienen todos los demás, ¿no? No, claro, sí, 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 estuvo re lindo igual. La verdad es que lo disfruté mucho y disfruté mucho escucharlo como quedó. ¿Y cuál fue el último que compusiste? Demolición. El Demolición, el que decimos antes. Sí. Que era el último y un poco Espejo y Demolición ¿no? Se contraponen. Vos decís que se contraponen, no sé qué tanto se contraponen. No sé qué tanto se contraponen. Vos los encontrás conectados. Son diferentes, nada más, pero no sé si se contraponen completamente. Siempre, o sea, terminan siendo parte de la obra, entonces siempre van a tener lugares en común. Bien, 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 bien. Este... Sí, puede ser. No sé, decime vos, a ver qué pensás. No, no, me quedé pensando en esto, me hacés pensar mucho el aire, pero me quedé pensando en esto de, claro, uno con el título en sí de los temas, uno dice Espejos y Demolición, es como que en el espejo me veo reflejada y una demolición es algo que se está cayendo abajo, ¿no? Sí. Pero puede ser que depende cómo me pare en el espejo esa demolición tenga que ver o que para salir algo nuevo haya que haber una demolición primero. Totalmente. Para poder verme reflejada en el espejo como yo quiero, ¿no? Así que un poco sí puede ser, puede ser que tengan partes en común como yo lo veo. Capaz que otra persona lo interpreta distinto. Es que también es la idea. Me hiciste llevar a un lugar donde, a buscar un lugar en común, porque lo primero que me salió es se contraponen, pero ya después cuando me haces pensar me haces buscar un lugar en común. pero bueno, sí, cada persona que escucha el tema depende de su estado de ánimo, depende de su vivencia, lo ve de una manera o de otra. Totalmente. Lo recibe de una manera o de otra. ¿Has tenido devoluciones así contrarias a lo que vos escribiste? No, no, a ver, en sentido, perdón, de la gente que te sigue, de tus seguidores, de tus fans. ¿Has tenido alguna que vos dijiste, mira lo que percibió esta persona, nada que ver con lo que escribí. ¿Te ha pasado o las devoluciones son generalmente parecidas? No, suelen ser bastante parecidas. Igualmente, cada persona claramente lo percibe como es, digamos, no me pasa nada si me dicen, o sea, si llega a ser parecido a lo que realmente es o si realmente si piensan otra cosa o ellos lo interpretan de otra manera, tampoco me siento mal, o sea, este, porque el hecho de que escuche la letra, escuche el mensaje y se siente a analizarlo y lo tome para su vida o lo aplique a su vida o lo interprete de la manera en que su vida está en ese momento, ya para mí es un placer. Estoy influenciando algo en él, en esa persona. Eso está bueno. Sí. Si habláramos de, de, ya un poco de lo que es una banda de rock, vos como artista, como Froman de una banda, y yo te pidiera que me digas ¿qué no le tiene que faltar a una banda de rock? ¿Qué me, qué me? Ay, qué pregunta tan difícil. Es muy amplia, es muy amplia, pero vos sos una, una persona que transmite mucho, que una persona de, de pensamientos muy claros, quizás para vos una banda de rock tiene que tener algo que no le tiene que faltar, que a otro músico no. Mirá, si hablamos desde lo musical, todo es importante. Para mí, en mi cuestión personal, una banda de rock tiene que tener un buen cantante. Pero porque yo soy cantante. Claro, lo ves de ese lado. Claro, yo escucho por ahí una banda y por ahí no escucho nada más que el cantante por momentos, ¿no? Y me enamoro de las voces. Me gustan mucho las voces y escucho de todo por las voces a veces. ¿Buen cantante me lo decís en lo que es la dicción, la lírica, el... El estilo, a ver, puede ser cualquier en realidad, pero si el cantante tiene algo, a ver, lo que es personal mío, me gusta que tenga algo particular que lo haga diferenciar de otras voces. Ah, eso te quería decir. Claro, algo que lo diferencia porque hay muchos estereotipos, por así decirlo. Entonces, a mí me gusta encontrarle esa vuelta particular, la movida particular que le pone el cantante. Que es la personificación del cantante. Claro, porque imagínate que si si vos a todas las bandas de rock le sacás al cantante por ahí le sacás lo que los diferencia por momentos, ¿no? No estoy diciendo que todas sean iguales ni nada, pero siempre el cantante siento que es el que marca la diferencia, por así decirlo, ¿sí? No es estereotipar ni nada, sino que es una cuestión mía nada más. O sea, una opinión mía, no por cerrada ni nada, sino por una cuestión de no estereotipo a nadie, pero yo cuando escucho música y escucho las voces las voy diferenciando así. Hablando de lo que es la técnica, digamos, o el estilo de la voz, No, también puede ser voz y puede ser también carisma. Hay cantantes que no cantan tan bien y capaz los escuchas y decís y ven más o menos, pero lo ves y decís ya está, la rompió, porque mirá cómo se paró en el escenario. Ahí se iba, ahí se iba. Si lo que escuchabas era técnicamente la lírica o el color de la voz o el cantante en todo su conjunto. es que termina, creo que termina haciendo como un montón de cosas armadas, digamos que cada uno es especial a su manera, no sé, para algunas personas el cantante tiene que ser fachero, ¿entendés? Para mí necesariamente no tiene que ser fachero porque si tiene carisma le sobra facha para mí, por ejemplo, si hablamos en esos términos. tiene que ver con la llegada con lo que te produce a vos. Claro, totalmente. Cuando lo ves arriba de un escenario o cuando lo escuchás o cuando... Es que hay gente que se para en el escenario y ya le sentís la presencia y no necesariamente es hermosa pero canta bien y tiene facha y tiene carisma perdón y la explotó qué sé yo la reventó y se paró en el escenario y es un frontman que vos decís lo voy a seguir. No canta tan bien pero tiene carisma y es fachero y bueno, también algo tiene entonces hay que reconocerle algo, y hay algunos cantantes que quizás no tienen tanto la técnica o la voz pero tienen una interpretación que te llega y que vos decís no hace falta no sé llegar a un tono muy alto o tener una perfecta afinación y sin embargo cantan y vos decís este tipo yo lo sigo como canta esta mujer o cuando escuchás ya cuando escuchás cuando arranca un tema cuando la primer frase define al tema por así decirlo a mí eso me encanta es re de loca de las voces no más igual me pasa a mí me parece nada más o de las composiciones también claro pero hay veces que empiezo un tema ponele y yo escucho al cantante y que arranca la primer frase y ya dije esto está todo bien y ya está me relajo porque tipo qué bueno que está esto ya cantó solamente una frase pero a vos te llegó claro a mí ya me hago ay sí qué lindo lo voy a escuchar y lo decido porque me gusta sí 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 tiene que ver bueno yo ahí tengo un tema porque a mí me pasa con las canciones yo soy más del rockero de antes para mí el estribillo el estribillo el riff tiene que estar y viste que ahora se usa mucho la canción que no repite estribillos o no tiene estribillos o no tiene estribillos que es una canción bien cancionera y te cuenta una historia nada más y a mí si me falta el estribillo es como que el tema se diluye una cuestión personal como te pasa a vos con los cantantes una cuestión personal por eso a las bandas que generalmente hacen este estilo de música yo no soy de escucharlas mucho ni de seguirlas porque no me no me generan a mí quizás están buenísimas y el tema está muy bueno pero a mí no me genera claro tiene que ver con el estilo de cada uno ¿no? sí obvio yo creo que también en esos casos hay partes de la canción capaz por decirlo de alguna manera que funciona como estribillo ¿no te pasó alguna vez eso? por ejemplo a ver un tema muy fácil que se me ocurre en la cabeza muy rápidamente es el tema de Bruno Mars Upton Funk en realidad no es de Bruno Mars es de Mark Ronson es ese que dice don't believe me just watch bueno ese tema no tiene estribillo por ejemplo pero igual es super ganchero pero tiene el latiguillo digamos por decir de alguna manera que es esa parte que acabas de cantar que dice don't believe me just watch y empieza no sé las trompetas no sé qué pasa ahí y el chabón empieza a bailar y demás sí es un paquete es pop yo lo sé pero no tiene estribillo y aún así funciona pero tiene una llegada claro bueno es lo que decís vos que funciona como estribillo ¿a vos qué te pasa con ese tema? no te gusta no no te gusta no la verdad que no pero bueno lo reconozco si lo escucho en algún lugar reconozco que ese pedacito quizás lo canto no claro sí lo espero lo espero y lo canto pero no 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 la verdad que no no es uno de los temas que a mí me gusta pero tiene que ver con el estilo de cada uno no totalmente cada uno le gusta un estilo le gusta un estilo de música un estilo de de canciones un estilo de artistas no claro tiene que ver con eso y un poco venía con lo que veníamos hablando de lo que generan los cantantes de lo que genera la banda y también a ver me parece que ahora en los chicos más que nada en los adolescentes hay una apertura musical mucho mayor sí de antes no sé yo ya porque tengo 42 pero antes como que si eras rockera no escuchabas pop entonces eras rockera entonces este ahora me parece que hay más una apertura musical y por eso hay tanta fusión en el rock este un rock pop un rock más melódico está el rock más pesado hay como más dice y algunos temas incluso pasan con bandas que están haciendo un rock y en el medio del rock te hacen un pedacito de reggae o viste te lo mezclan tiene que ver con las aperturas que hay ahora musicales y están buenas también totalmente sí están buenas y yo estoy de acuerdo a full porque también soy una mezcla de cosas sí fundamentalmente rock pero fíjate que mis estribillos son gancheros digamos la idea para mí era hacer un estribillo ganchero también un estribillo ganchero claro eso es lo que te tiene que llegar claro en un tema te tiene que llevar ese ese como decís vos ese pedacito que vos te quedás repitiendo claro y te quedás cantando que es el estilo de música quizás me gusta a mí el riff ese que tengo que escuchar y que y mismo que es el que representa el tema que después de que ya lo escuchaste varias veces si vos vas a un lugar y escuchás ese pedacito ya lo identificás este tema es de ¿no? sí tiene que ver con eso sí totalmente me gusta me gusta la idea de me gusta esta charla a mí también me gusta esta charla me encanta viste ahí como un feedback de música que sale de de las charlas comunes y y está bueno también escuchar eh los nuevos artistas eh que están como yo te decía bien parados y que es eh te definen la música desde otro lado ¿no? y está bueno eso y es otra cosa también no sé también eh no sé a mí me gusta mucho la radio y me gusta conversar así que estamos viste como sí me encanta hablar de música y nada yo eh soy muy amplia digamos eh o sea escucho de todo y nada me gusta analizarlo y tenés tu personalidad y tenés tu personalidad en la música también claro me gusta poder charlar con vos en realidad gracias por tenerme acá eh no gracias a ustedes por venir le voy a agradecer una vez más a Serina muy grosa sí gracias a ella yo me estoy pasando bárbaro contame un poco ¿qué se viene? es que ya te conté la fecha del video hablamos de la fecha del video pero ¿qué se viene más allá de eso? más allá de eso hablamos de la carrera ¿no? ¿dónde querés llegar? ¿cuál sería el destino que esperás? uh me toca las fibras más más íntimas de eso se trata ay ay este yo sigo componiendo este siempre intentando sacar lo que tengo adentro es también un poco una catarsis ¿no? así que sí claramente seguiré sigo componiendo ya tengo temas nuevos y demás así que ya estoy pensando algunas cositas nuevas básicamente pero no yo creo que la prueba de balas tiene para rato todavía para mí ¿no? mi opinión personal sí yo creo que vamos a seguir con la prueba de balas hasta que hasta que lo gastemos pero vayamos más allá vayamos en el tiempo ¿a dónde querés llegar? uh ¿hay un escenario que vos quieras pisar? ¿hay un lugar donde quieras llegar? sí al Madison Square Garden bueno pero está bien que te hice volar pero volaste pero volaste tremendamente buenísimo ojalá y bueno tal vez algún día ojalá ojalá y metas más cortas y bueno vos me preguntaste más allá claro yo te hice te hice volar y volaste claro estaría buenísimo estaría buenísimo ese día te pido por favor yo te quiero ir a cubrir el show yo te invito te invito y te pago el pasaje sabelo no sé algo más alcanzable a ver no claramente sí me gustaría hacer un Vorterix me gustaría ver un Roxy lleno para mí me gustaría ver una trastienda llena para mí claramente eso de siempre o sea es un sueño de cualquier músico de cualquier persona que tiene banda ver el lugar lleno y ver que las personas cantan tus temas eso es eso te llena el corazón el alma el alma tal cual y de lo que pasó hasta ahora ahora te traigo para atrás de lo que pasó hasta ahora ¿cuál fue esa situación esa anécdota ese lugar que a vos te marcó? mira en mi carrera personal este mira a mí lo que me marcó mucho y también lo conté ayer en una radio que fuimos ayer este Marilina Bertoldi cantante con orquesta me había invitado a cantar un tema con ella en el Vorterix que tuvieron fue la primera vez que pisé el escenario del teatro Vorterix ¿no? habíamos cantado Respect de Aretha Franklin junto con Nicky de Finebans y Ignacia también tiene una banda que se llama Ignacia o sea hicimos un coro de tres personas más Marilina entonces nosotros cantábamos como los coros de Respect no sé el que conoce el tema sabe que tiene unos coritos re lindos entonces los practicamos los armonizamos demás los trabajamos y salió para para el Vorterix y me acuerdo que ese día lloré todo el día literalmente lloré claro estaba emocionadísima imagínate yo a las dos de la tarde viendo la prueba de sonido veía como Marilina tocaba la guitarra y cantaba y demás estaba probando yo lloraba lloraba porque estaba muy emocionada te juro no no ese momento fue tremendo fue tremendo y si me preguntaran ¿querés volver a vivirlo? sí quiero volver al tiempo y quiero volver a vivirlo que bueno que te pasen estas cosas igual me impactó me impactó muchísimo o sea me quedé muy impactada porque además el Vorterix estaba llenísimo ese día creo que era el primer Vorterix de ellos solos y nada y formar parte de eso y que ella me incluyera yo voy a clases de canto con ella y que ella me incluyera en eso y me dijera yo quiero que vos estés ahí nada fue tremendo un reconocimiento personal no no me impactó demasiado y realmente cuando yo digo que lloré todo el día literalmente es literal que lloré todo el día me acuerdo que un rato antes iba en el bondi y lloraba y estaba yendo al Vorterix viste y lloraba 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 estabas totalmente movilizada me movilice y yo dije algún día voy a tal vez puedo estar acá también sola con mi banda o sea como que te mueve te mueve muchas cosas me gusta me gusta esto me gusta lo que le pasa a mí me gusta recorrer en las entrevistas lo que les va pasando a los artistas más allá de y justamente esto es lo que vos me acabas de contar es más allá de yo me me movilicé lloré todo el día me sentí que esto me impactó está bueno conocer al artista desde otro lado más allá de su música las vivencias que van teniendo lo que va pasando con ellos en su crecimiento ¿no? es que sí yo imagínate que también hemos hecho varias yo he hecho varias entrevistas también con mis compañeros de banda y demás y a veces pasa que siempre te preguntan lo mismo ah bueno eso es lo que nunca yo pregunto justamente o sea siempre entonces siempre tenés como ya la respuesta como más o menos la tenés digamos sabés que vas a responder y sabés que te van a preguntar y cuando te plantean otra posición o otro tipo de entrevista más una charla más me gusta que me quieras conocer ¿entendés? justamente para eso o sea me pone contenta que me quieras conocer a ver en cuál es tu rol que vienen todo el tiempo bandas porque es un programa donde tocan bandas y donde vienen las bandas a presentar su historia su su producto y me parece que me pongo en lugar del que está del otro lado escuchándote que quizás ya escuchó otras entrevistas que fuiste porque te sigue por lo que fuera y un poco trato de ser el oyente ¿qué me gustaría conocer a mí de vos siendo un oyente o siendo un seguidor tuyo ¿qué me gustaría que me cuentes? y claro esa es la clave igual para hacer radio me parece claro viste un poco yo me acuerdo cuando era chica y escuchaba veía videos escuchaba alguna entrevista de bandas yo me sé que era de DCC de Mayden y yo decía yo le preguntaría tal cosa ¿por qué no se lo preguntan? porque siempre escuchaba lo que decís vos escuchás que es importante también preguntárselo cosas reiteradas que vos le tenés que preguntar a un artista porque tiene que ver con su difusión y tiene que ver con su producto y su arte pero yo a veces siempre me quedaba con esto de si yo lo tuviera adelante le preguntaría tal cosa como debe haber un montón de gente desde el otro lado que ahora debe estar diciendo ¿por qué no le pregunta tal cosa? que a mí no se me está ocurriendo ahora pero tiene que ver un poco con esto de tratar de ser la voz del oyente y del seguidor en este caso de Kiara Sico genial yo te quiero agradecer un montón que hayas estado acá con nosotros porque la verdad la pasamos genial me quedaría horas hablando pero el programa se termina son dos horas a las diez estamos terminando pero te voy a dar unos minutos para que vos le digas a la gente que te sigue ese mensaje o eso que vos le querés contar ¿qué le dirías a tus seguidores ahora? ¿ahora mismo? sí que hoy es martes que seguramente tuvieron un día muy duro que seguramente tuvieron que trabajar tuvieron que ir a la facultad estudiar al colegio pero que nada de eso importa ya que si trabajan duro y disfrutan de lo que hacen y le ponen pasión a la vida y le ponen ganas y le ponen voluntad cuando son las siete de la mañana no tenés ganas de levantarte vos decís no importa levantate ponele voluntad porque hoy es hoy el tiempo es el tiempo se va y no vuelve pero vos seguís ahí y vas a tener que hacer algo para disfrutar tu vida así que yo les digo busquen lo que les gusta a full busquen prueben no se queden con una sola cosa prueben todo no estoy dando un mal mensaje prueben todo si vos tenés ganas de ir a andar en skate andas en skate si tenés ganas de cantar cantá si tenés ganas de tocar la guitarra toca la guitarra si tenés ganas de dormir todo el día algún día lo podés hacer pero creo que siempre siempre ponele ganas y hace lo que te gusta es un buen mensaje es un buen mensaje seguí tus sueños seguí tus sueños totalmente bien me encantó gracias por venir a cual es tu rock gracias a vos y nosotros nos vamos a estar despidiendo de cual es tu rock nos volvemos a encontrar el martes que viene de 20 a 22 horas acá en sindial radio nos vamos con un tema de quieras cico y nos vemos el martes que viene siempre me dijeron que diga la verdad habrá un lugar imaginario donde poder quedar juntos los dos cuando tienes las ganas de entregarte sin razón pensarás en mí pensarás en mí me encantó que todo el martes Quiero que hagas correr la voz Yo soy la que siempre está La reina de la libertad La aguja en el pajar Más allá de tu broma Te cantaría tantas canciones Pero no hay palabras Más allá de tu broma Quiero que hagas correr la voz Quiero que hagas correr la voz Más allá de tu broma Más allá de tu broma Quiero que hagas correr la voz Quiero que hagas correr la voz Más allá de tu broma Quiero que hagas correr la voz 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!